¡Álbum para mirar el pasado! ¡Doraemon! ¡Es imposible! ¡No puedo dibujar bien! ¡Doraemon, vamos a descansar! ¡Doraemon! ¡Uy, se ha quedado dormido! Bueno, pues... Me gusta más esto que dibujar. ¡Novita, ¿qué haces? ¡Ay, hola, papá! ¡Me estás dibujando! ¿Qué es? ¡Es Doraemon! ¡Sí, sí, Doraemon! Pero qué raro. No sé cómo dibujas tan mal. Es por obligación, ¿no? ¡Exacto! Como son deberes, no lo hago con ganas. ¡Novita, escucha lo que te voy a decir! ¡Dibujar es arte! Cuando ves algo bello o bonito, te sientes conmovido en tu interior, ¿no? Pues tienes que representar ese sentimiento plasmándolo en un dibujo. Ya, pero creo que eso es imposible, porque no tengo talento para dibujar. Pero eso no puede ser. Yo gané el primer premio del concurso de dibujo cuando estaba en la escuela primaria. ¿Eh? ¿De verdad? Claro, te enseñaré una foto que me hicieron aquel día. Vaya, no sé qué ha pasado. Parece que la foto se quemó durante la guerra. ¿En la guerra? Sí, me hubiera gustado enseñarte la novita. ¡Qué lástima! Es un poco raro, pero si eso es cierto, yo también tengo que tener un talento oculto para dibujar. Así que, claro, la culpa la tiene el modelo, que no es bello ni bonito. Así que necesito modificarlo un poco. ¡Ay, que está peor que antes! ¡Ay, qué desastre, qué desastre! Sí, es bella y bonita. ¡Ya lo tengo! Tengo que estudiar piano. Por favor, solo un momento. Bueno. Sí, estate quieta, ¿vale? ¿Dónde está novita? Ha terminado el dibujo. ¿Sabéis dónde está novita? ¡Ay, Dios mío! ¡Y aún te va! ¡Mira, es Doraemon! ¡Ah, es verdad! Perdona, Doraemon, es que con esa cara pareces un fantasma de tejón. ¿Fantasma? ¿Tejón? ¡No! ¡Es un tejón que rabia, maldita novita! ¡Es que me duelen los hombros! ¡Momento, que ya acabo! Eso ya lo has dicho antes. ¡Oye, que no puedes bostezar! ¡Pero es totalmente imposible! ¡La modelo tiene que obedecer! ¡Has parpadeado! Y ahora has movido las cejas. ¡Has torcido la boca! ¡Ahí te tiemblan las manos! ¡Ya basta! ¡No lo soporto más! ¡Ay, vaya! ¡He conseguido enfadar a Shizuka! ¡Estaba a punto de descubrir mi talento ahí! ¡Hola, Doraemon! ¿Cómo que hola, Doraemon? ¿Cómo te has atrevido a pintarme la cara? ¿De qué hablas? ¡No entiendo! ¡No te hagas el tonto! Si no tienes pruebas, no puedes acusarme. Prueba, ¿eh? ¡Ora lo verás! Prueba, ¿eh? ¡Álbum para mirar el pasado! ¿Qué es eso? ¿Cómo sé más o menos a la hora que has cometido el crimen? Lo escribo aquí, lo cierro. Y espero tres minutos. ¡Abro la página y míralo! ¿Ahora lo admites? ¡Sí, sí, 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 sí! Si escribes la fecha y el nombre de una persona, aquí sale lo que estaba haciendo. ¡Ay, entonces, si quiero saber lo que hacía yo ayer, pruébalo tú mismo! Sí, lo que hice ayer. Y de paso hace una semana. También hace un año. Esperamos tres minutos... ¡Ay, tienes ganas de saberlo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está! ¡Vera, ayer me eché la siesta! ¿Cómo hace una semana también? ¡Vaya, vaya! ¿Y hace un mes? ¿Eh? ¿También hace un año? ¡Ay, no hay nada interesante! Quiere decir que no has hecho nada durante todo el año. ¡Ay, qué bobada! Esto no sirve para nada. ¡Ya sé para lo que voy a utilizarlo! ¡No, no la uses inútilmente! ¡Es por el arte! ¡Por el arte! ¿Tienes las fotos de Shizuka para usar las de modelo? Sí, ¿a qué es una buena idea? Bueno, entonces tienes que intentar encontrar una buena pose. Sí, la hora de la mejor pose es... ¿Cuál, cuál? ¡Ay, qué risa más sospechosa! Pero esto no es demasiado fuerte para dibujarlo. ¡Ay, ya te digo! Sí, pero si sacamos fotos a lo mejor encuentras una que te guste. ¡Ay, qué divertido, ¿no? ¡Esto tampoco me sirve! ¡No, no es buena! A ver, a ver, ¿y esto? ¡Ay, esta niña se pasa el día en el baño! ¡Eres tú quien pone la hora del baño, güey! ¡No, no es verdad! ¡No, ya he demasiado! ¡Ay, ninguna de ellas me sirve para dibujar! ¡Qué lástima sacamos! ¡Eh, Novita! ¡Perdona por lo de antes! ¡Ay! ¡Ey, Novita, te he visto escondiendo algo! ¿Qué es? ¡Eh, nada! ¡No, nada! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esta foto es porque... Te lo puedo explicar, ¿verdad? Te lo explicarás. ¡No quiero oír ninguna excusa! Novita, enséñame lo que tienes escondido. O sea, quieres... ¡Enséñamelo! ¡Ah! ¡Ay, padre! ¡Sisuga, tiene más fuerza de lo que creía! ¡Nunca usas bien los aparatos que te dejo! Pero, Doraemon, tú también estabas disfrutando con esto. ¡Cállate! ¡No he disfrutado nada! ¡No te enfades! ¡Cómo que no me enfades! ¡Has perjudicado mi imagen! ¿Ah, sí? Oye, préstame el álbum una vez más, por favor. ¡No, no, y no! ¡Te digo que no! ¡Que no te lo dejaré jamás! ¡Por favor! ¡Esta vez es para algo bueno! ¡Te lo prometo! ¿Algo bueno dices? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuándo gané el premio de dibujo? ¡Pues eso fue! Me siento. Sacarás la foto que papá perdió. De vez en cuando te surge alguna idea buena. ¡No, no, no, no! Bueno. ¡Ay, mira, Doraemon! Papá se pondrá muy contento. Voy a dejar la foto en el escritorio de papá. ¡Novita, he encontrado la foto! ¡Ay, qué bien decías la verdad, papá! ¡Oh, qué ilusión! Yo pensaba que se había quemado. Papá, sírvete más. Sí, esta noche me siento bien. ¡Ay, qué bien me siento después de haber hecho algo bueno, Doraemon. Pues con ese humor a ver si acabas el dibujo de una vez. Sí. ¡Ay, qué pasa ahora! ¡Ya está! ¡Ay, es que... Bueno... ¡Ay, no puedo dibujar bien! No te martirices, déjalo ya, Noguita. ¡No! Yo tengo talento oculto. Lo que me falla es el modelo. Es lo que me falla. Es que cuando veo tu cara de tejón, dan ganas de cambiarla. ¡Eso es demasiado! ¡Para, Doraemon! ¡Para, Doraemon! ¡Véjame a brincarte! ¡Déjame! ¡Para, Doraemon!